En este video haremos un análisis de contenido con información de varios autores como referencia, tales como Pierce, Greimas, Strauss y Humberto Eco. Comencemos haciendo un análisis con el modelo actancial de Greimas, en donde el destinador es una moraleja animada. El sujeto es Rodrigo Blas, quien es el director de la cinta. El destinatario son cinéfilos, críticos y consumidores de cine que pueden llegar a buscar este tipo de cortometrajes. Algunos ayudantes podrían ser los festivales de cine en donde se presentó y ganó la cinta, y actualmente YouTube, quien apoya mucho la difusión de este tipo de cortometrajes. Un oponente podría ser la poca difusión del cortometraje, y el objeto sería un cortometraje animado que retrata de forma inocente los peligros de encapricharte con lo material, dejando a un lado incluso tu alma. Continuamos con un análisis de modelo antropológico de Levi Strauss. Nuestra totalidad es el cortometraje animado. Como transformación, tenemos un cortometraje animado con un ambiente sombrío y de género de suspenso, que puede o no ser apropiado para los niños, y se puede interpretar de forma adulta como una manera de retratar el materialismo en el que estamos inmiscuidos, o como niño, puede dejar la enseñanza de los peligros que pueden presentarse en la calle y el cuidado que deben de tener. La autorregulación de este cortometraje es muy clara, ya que tiene un mensaje muy oscuro, pero el ser animado puede ser visto e interpretado también por niños, y las dos moralejas son adecuadas a la representación visual. Si analizamos este cortometraje desde el punto de Humberto Eco, podemos verlo como un apocalíptico o un integrado. En este caso, al ser un cortometraje y ser parte del séptimo arte, lo podemos ver como un integrado, ya que además aterriza algunas moralejas y enseñanzas. Esto lo hace a modo de que cualquier tipo de espectador reciba el mensaje que pretende dar. Y además que gracias a las plataformas como YouTube, está al alcance de gran parte de la población. Siguiendo con la línea de Humberto Eco, podemos hacer un análisis semiótico. En el registro visual podemos denotar que nuestro personaje principal es una pequeña niña que es muy traviesa. La niña se encuentra con un establecimiento vacío y una pared de enfrente que es como un tipo pizarrón, en la cual encuentra una pequeña tiza y escribe su nombre. Podemos detonar como un ícono a la muñeca que aparece en la vitrina. Esa muñeca es exactamente igual a nuestra protagonista. En cuanto aparece la muñeca, el cortometraje connota un ambiente hostil y de suspenso. La niña al percatarse de la muñeca va a buscarla. Prontamente la muñeca desaparece, lo que denota que esta es una situación paranormal. A pesar de esto, la niña sigue buscando a la muñeca. Y después de varios intentos, logra entrar a la tienda. Desde el momento en el que la niña entra a la tienda, todo se torna aún más oscuro. Podemos observar iconos como el muñeco que quiere salir de la tienda. Al ver como las demás muñecas también tienen movimientos propios, esto denota que definitivamente es una situación anormal y de suspenso. Pero a pesar de las señalizadas y de que la muñeca se mueve por pie propio, la niña sigue persiguiéndola y sigue decidida a alcanzarla. Finalmente cuando la alcanza, podemos connotar que el alma de la niña quedó dentro de la muñeca. Al la niña comenzar a ver desde los ojos de la muñeca, podemos apreciar que todos los demás muñecos están en la misma situación que ella. Además de que los demás muñecos son de diferentes épocas, nacionalidades, razas, etc. Para finalizar con broche de oro, vemos como una nueva muñeca está en espera de su siguiente víctima. Lo cual nos deja pensando por cuánto tiempo y cuántas veces más podrá pasar esta misma situación a los niños. Como descripción del registro verbal, podemos decir que el cortometraje no tiene diálogo ni texto. El único texto que podemos encontrar en el cortometraje es el nombre de la niña. Que es Alma. Esto lo podemos relacionar directamente con la trama del cortometraje.